Brinda, Debbie, cuida el bosque Un servicio a Rara Brages Bar Igual que Uru de la U Niños, mujeres, pobres, ricos En la eterna murada Los mis tranquilos tan nervios Llevan a las calles El trascendental mensaje Artistas conscientes Llenan de dulzura a la gente Con flores y adornos Reales y virtuales Librando en Bhakti y Premi ¡Gurú de Bastos! La Manifestación Llevan a las calles El trascendental mensaje Hola, soy un tiro El trascendental mensaje En la noche Para las calles Brinda 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 Linda, Linda, Linda Muru Maharaj Ojos de cielo Es un gran sirviente De la diosa brinda de mi Muru Maharaj Muru Maharaj Muru Maharaj Cha, diapu no yen verme Car Origin, lo llan el aire La buena guía en el aire Chá, diapu no yen verme ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Verde luz fulminante al cerrar los ojos son los árboles y su savia, cloro y la savia. Creíste ser una mujer y solo eras una flor. Cámbiate de cuerpo con un escorpión y la cola venenosa fue cortada con la espalda plateada. Gracias por ver el video. 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 Soham... 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 Pensé que no querías Pensé que sí debías Un unicornio jalado Cubriendo el negro del espacio Sus alazones arcoíris Y de tu cuerno sales estrechas Pensé que no sabías Pensé que sí sería Un unicornio jalado Cubriendo el negro del espacio Sus alazones arcoíris Y de tu cuerpo sales estrechas Si no puedo dormir Voy a activar la red Si no puedo dormir Los fractales en tu cielo Si no puedo dormir Los mandalas en los pies Sus alazones arcoíris Sus alazones arcoíris Sus alazones arcoíris Sus alazones arcoíris